A Francisco Suave como el peligro atravesaste un día Con tu mano imposible la frágil medianoche Y tu mano valía mi vida y muchas vidas Y tus labios casi mudos decían lo que era el pensamiento Pasé una noche a ti pegado como a un árbol de vida Porque era suave como el peligro, como el peligro de vivir de nuevo